¡Suscríbete al canal! 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 Si tú eres una mujer que tiene tu avario bien puesto, nada más atrévete a levantarte. Como tú quieres pasar tu cumpleaños. Como en realidad tú lo pasas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, mamá. Gracias. Gracias, papá. Aquí estoy yo bebiendo más robo que el diablo. Picadera y más. Presenta. Lleve fuerza, camina, monjón. Está abierto. Tomate, ¿a dónde está el hijo suyo? ¿Qué pasó? Que los muchachos estaban peleando en la escuela hoy. Me le di un matapollo el niño. ¿Qué? Si usted sabe que nosotros no aceptamos que se dejen dados. Carlos, dígame, mami. Ven acá, muchachos. Tomate, voy 100 al niño. Vamos, comadre, estás jugando. Van 400, comadre. ¿Qué va a dar? Rafalito, ponte la pila, Rafalito. Ahí, Rafalito, ahí. Mierda, te sobo con esta manguera. Tú no sirves para acá. Eso da vergüenza, saliste igualito al baño. Un toto de hombre que tenemos. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué tú lloras? Déjame sola. Ok. ¿Y te vas a ir sin saber qué me pasa? Pero te estoy preguntando. Pero tienes que seguir insistiendo. Ok. ¿Qué es lo que te pasa? Te dije que nada. Ahora te vas a quedar callado. Volviste. Mira, cállate la boca. Mi amor, ¿tú te acuerdas la primera vez que te viniste aquí a mi casa? ¿Cuál? ¿La vez de la bichuela que te dio tu mamá? Ojo, ojo. Claro. Mira, dame la historia hoy. Aquí va de nuevo la misma historia para que te rías. Esa no. Qué vergüenza. Todo por culpa de la vieja mía. Mientras me cambiaba me decía. Mira, cuida usted pizza, casa ajena, con la barriga vacía. Yo hambre no tenía, pero tenía que cómerme algo si verte era lo que quería. Resumiendo el cuento, vida mía, me comí una bichuela con dulce que al final tabanto podría. La vergüenza del año. Cuando te pedí tu baño, lo que me pasó allá adentro, mami. Demasiado extraño. Ni me lo creía que en tu casa ni papel había. Mucho menos agua, qué bonito y listo va mi día. Mácalo, cálmate y respira profundo, miel, ma. Tú estás loco, mi pana, me mataste bajo a mierda. Mi amor, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Con quién hablas? Sí, mi amor, con mi primo que quiere una recarga. Ay, Dios mío. De esta vuelta no me salvo yo porque si ella se está piciando, el siguiente soy yo. Mi amor, se me olvidó que sí, que yo estaba limpiando y metí el papel en el espejo y cerré la llave. ¿Qué? Carlos, me llamaron otra vez de la escuela. Que lo tuyo es dar golpe y pelear. ¿Qué es lo que te pasa, mi hijo? ¿Y esa agresividad? Eso es lo que yo te he enseñado a ti aquí. ¿Mmm? Estoy hablando contigo. ¡No! Entonces contéstame, ¿de quién estás aprendiendo eso? Eso yo lo aprendí de... Uno por uno. Uno. Siete por cuatro. Veintiocho. ¿Cuál es la raíz cuadrada de siete por cuatro más ocho dividido entre cinco? ¿Eh? ¿Cuál es la raíz cuadrada de siete por cuatro más ocho dividido entre cinco? Veintiséis. ¿Cuál es? Cuarenta y cinco. ¿Cuál es? Setenta y cuatro. ¿Cuál es? Yo no sé. ¿Tú no sabes? ¡El diablo, coño! Beverly Hills Furniture presenta... Buenos días, mi amor. ¿Te pasa algo? No. A mí no me pasa nada. Tampoco me lo pregunté así con esa mala gana. ¿Mala gana? Pero venga acá, mi hermana. Fue una simple pregunta, man. ¿Existe amalgada? Coño, Carlos. De verdad, eso es lo que yo me merezco. Que tú me trates así de mal y me faltes el respeto. Pero está bien ahí. Sigue jugando con mi dignidad. Cuando mi mayor sueño es tu felicidad. Oye, ahora. Di que mi felicidad. Una mujer que ni los buenos días sabe contestar. Primero haciendo rabia. Y ahora te ponía a llorar. Sin guiña. Móntame la pura. Dime. ¿Tú eres bipolar? Ay, Carlitos. Con esta sila masticate. Yo ya tengo mi pelota y tú. ¿Tienes tu bate? ¿Cómo así? Que tu cabeza te voy a partir. Y todo eso por llamarle loca a esta que está aquí. Buen día, caballero. Permítame hablarle un poco acerca de... Prometo no quitarle mucho de su tiempo. ¿Cómo tú a enterarte? Por la pu... Oye, no me digas nada. Ven, sal. Ok. Dice en la página 7, parro. Dice en la página 8, parro. Dice en la página 8, parro. Dice en la página 8, parro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.